Ok, se me cae el teléfono No, 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 no Corre, Joaquín, corre En 6 horas se apaga el teléfono Entendido Ropa y pizza No, no quiero, no quiero ropa y pizza Soy Emo, ¿a quién le importa? El vecina Yo quiero saber por qué dice el vecina Yo acá por aquí, mis amigas están allá No sé si lo vieron, pero ya están allá Bueno Se recuerda de este guacho Las dos amigas que están ahí sí se recuerdan de este gato Fuertote y lista para una boda Me da una gracia, yo decido ponerme a origen Gente, ¿qué hago? Quiero que tengo una idea Gente, ¿se escucha? Ok, gente No sé si se escucha Ni se te ocurra tirarme un tag, una pizza más Ni se te ocurra Soe, yo te conozco muy bien Siempre se te ocurre tirarme algo que no quiero ¡Wiii! Gente, voy a decir perdón de por si la cámara estaba volteada Pero bueno Pero bueno ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Me voy al infinito! ¡Y más allá! ¡Wiii! 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 ¡Ayuda! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Wiii! ¡Ayuda! ¡No puedo bajar! ¡Wiii! me cogieron los desastres ya como era ¿alguien entendió? porque yo no así es como volar sin moverte ok gente creo que tengo una idea voy a poner el gráfico al 5 a ver que es lo que pasa vamos a hacer y ¡wiii! estoy volando el origen así fue como origen fue a la luna y lo puse hasta el 5 no al 1 porque al 1 no se quería bajar hee hee fa fa so 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 así y so Bueno, a volar, a volar, que yo ajo como si no ganó. Esto me recuerda algo, ay Witty, Witty, es tu día, el Witty normal se salva, mientras terminos, lo dejamos, se recuerdan de este vato, este vato, ay Dios mío, no, no, Jesucristo, no, 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 no. A nadie se va a recordar de este vato, güey, tiene un año, Witty, y no encontró su empleo, no encontró a nadie. No se recuerdan de este vato, no se recuerdan de este vato, no, 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 gente, no, pobre, esos carros no, no creen en Diosito y se los merecen. Espérate. Gente, no vean, no vean, no vean nada, no vean. Bueno, voy a poner la cámara libre. Relagueo, mejor dicho. Pero sus carros están haciendo algo muy malo. Maldito gente. ¡Uepa! ¡No, no, no, no! Tengo que tener control de, por lo menos, un puto carro. ¡Auch! Mi cabecita. Me subo de los otros menos el que yo quiero. Esperen chicos, voy a equipear un momentito. Chicos, después de 10.000 años ya me pude subir. Y sí, en el bólido, pero no puede, no quiere. Y además todo se quedó regla, guiado. Cuando me subí, no se mueve. Pero, como quiera sigue. Gente, creo que voy a parar el video, así que adiós.